mi querido y adorado leo cómo estás tú cómo te va aspiro espero que te esté yendo súper súper bien vamos a ver mi querido leo que hay para ti en este momento con respecto a cartas para el amor y el desamor pero antes que nada sabes que aquí saqué una runa para ti y vamos a ver lo que nos dice voy a leerla con tu permiso y dice está esta runa se llama isa que isa y dice lo siguiente permíteme que te lo lea dice mantén la firmeza frente a los ambientes y personas inestables si tu trabajo y tus relaciones se tambalean confía en ti ya que podrían desequilibrarte aléjate de las malas influencias escucha tu interior y sigue adelante con perseverancia si logras mantenerte firme saldrás fortalecido por eso es que esta runa es así en una sola línea firme ok así que ahí te dejo pues con esa reunita y ahora vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas por aquí ok vamos sacamos tres primeras cartas mira lo que te hablan aquí las cartas el juicio está aquí pendiente de todo lo que está pasando entre ustedes esta persona de verdad que lo está analizando fuertemente no te preocupes está reflexionando fuertemente esta persona a pesar de todo pero que te puedo decir lo que pasa es que quizás a lo mejor está pasando por una mala racha está pasando quizás ahorita por algún sentimiento un poco de culpa quizás y verdad verdaderamente puede estar hasta sintiendo que todo se acabó esta es una relación que a lo mejor por ahora esta persona no se manifieste porque esta energía esta energía que hay ahorita acá es una energía de estancamiento pero en el buen sentido de la palabra es está estancada ahorita la persona porque está inmóvil está colgada digamos como cuando se cuelga el teléfono cuando se cuelga el internet está ahorita en stand by y está como analizando está colocándose también en tu puesto en tu lugar y se está dando cuenta quizás de muchas cosas está en pleno reflexionamiento ok en plena reflexión tú de tu lado también estás analizando mucho la situación todo lo que ha pasado entre ustedes tampoco logras quizás olvidar todo todo de todas todas así que vamos a ver aquí la carta final y lo que te aconsejan la carta final y lo que te aconsejan es que primero que te aconsejan la carta final y lo que te aconsejan la carta final y lo que te aconsejan es que no te aconsejan es necesario que le bajen un poquito ese carácter perdona la tos que le bajen un poquito a esa hay unas rayitas a ese carácter si es esa persona realmente la que está en ese carácter en embravecido bueno hay razones porque a lo mejor esta persona está sintiendo que a lo mejor ya no está contigo para no va a estar más nunca contigo siente quizás un caos sin ti y eso le está provocando quizás un mal genio pero esto esto es algo que no podrá resistir por mucho tiempo sabes esta persona es lo más seguro es que tenga que volver vendrán llamadas que aquí lo estoy viendo llamadas y mensajes y quiere hablarte e insistirá con fuerza así que esto es como decir la carta de la toma de decisiones o sea que de que va a haber una decisión leo va a haber una decisión ok vamos pues entonces ahora a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas vamos a ver aquí qué otra cosa nos quieren hablar vamos a ver mira tú no quieres quizás hablar ahorita nada con esa persona quizás has tomado tu decisión también quisieras como materializar pero se ve que de verdad tú estás también tomando tu decisión te estás poniendo te estás dando tu puesto como dicen no y si esta persona está regresando de nuevo de donde estaba está regresando otra vez a su punto de partida y lo está haciendo de una manera energética y también te digo es alguien que si de verdad es esa persona la de ese carácter fuerte esa persona está trabajando en eso está trabajando en sus errores está trabajando en poder sanar poder liberar poder perdonar poder soltar lo que tenga que soltar sabes esto es una una buena unas buenas noticias para ti y viene esta persona también con muchísima ilusión mira viene a querer luchar por la relación a querer empezar de nuevo a arriesgarse de nuevo y viene con una gran decisión sí que te lo digo a pesar de que no te ha hablado aún no te ha dicho nada es una persona que piensa muchísimo en la posibilidad de una vuelta ok no te preocupes está reflexionando a pesar de todo lo que hemos visto o de lo que te dije anteriormente esta persona está reflexionando pero es que le está pasando también un poco no muy bien que digamos pues tiene muchos sentimientos de culpa y muchos sentimientos encontrados y siente que quizás en verdad todo esto se acabó probablemente porque una cosa es lo que piensa esa persona y otra cosa muy diferente es lo que tú tengas ahorita en tu mente y en tu corazón y ese caos sin ti no lo va a poder resistir por mucho tiempo también te lo digo por eso es que la estoy viendo ahora esta persona regresar energéticamente de nuevo y querer prepararse para ganarse de nuevo tú tu cariño tu confianza tu perdón tu amor esta persona volverá y vienen llamadas ahora lo único que hay que ver es si tú de verdad le quieras aceptar o no porque viene esta persona con muchísima fuerza oye viene a querer realmente luchar de nuevo por la relación esta persona esta persona quiere definitivamente arriesgarse de nuevo a la relación y con muchísima muchísima fuerza mira cómo se ve esta persona acá mira cómo se está mirando mira cómo se visualiza esta persona que maravilla una persona que se visualiza como como que están otra vez esto lo está visualizando esa persona como se ven otra vez juntos de nuevo no claro ya eso cuestión de que y mira por cierto no ha podido desconectarse esta persona esta persona por más de que quiera o de que haya querido porque aquí está la carta de la lucha entre la razón y el corazón por mucho de que haga esta persona esto esta persona no ha podido porque su intuición le está hablando de que hay muchas posibilidades de que que o mejor dicho que lo más lógico es que tenga por lo menos la valentía de hacer una vuelta y que haga la diligencia que tiene que hacer la peor diligencia la que no se hace y si esta persona no termina pues de 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 entrar de nuevo en la relación entonces quedará como que si nunca pudo y hacer nada por por esta situación me estás entendiendo esta persona necesita al menos hacer su trabajo o sea o lo posible ahora si lo está viendo todo claro mi querido y adorado leo y aprendió ahora a valorarte y por esta razón ahora esta persona no quiere ya perderte también te lo digo sabes así que como te explico aquí vamos a seguir sacando más cartas voy a sacar otra tanda más de cartas la voy a volver a cortar y voy a sacar más cartas otra vez vamos a ver qué otra cosa más nos dicen de qué más tienes que enterarte mi querido lo cierto es que viene una decisión de acuerdo así que tres cartas primero que nada aquí lo estoy viendo aquí estoy viendo a la persona la persona está llegando ha tomado o va a tomar una gran decisión y viene a replantear la relación sí que te lo digo vienen noticias que quizás sean más rápidas de lo que te imaginas te puede sorprender esto en cuánto tiempo esta persona tarda en venir te puede sorprender así que seguimos aquí aquí está entrando la persona y también te puedo decir también para muchos de ustedes que también para los que están esperando una relación nueva hay posibilidades de una relación nueva aquí se ve muy claro para aquellas personas que están esperando quizás no un pasado sino alguien nuevo déjenme contarles que estoy viendo también aquí a una persona nueva completamente de paquete para muchos de ustedes así que veo así ese nido ahí te dicen que por favor no te bajes de tu altar que te mantengas en tu altar que mira lo que viene para ti viene esta relación de nuevo viene esta digamos esta alianza de amor de nuevo y si mira decisiones de amor al final la última carta son decisiones de amor así que yo diría mi querido leo no tienes por qué preocuparte no te preocupes esta persona está reflexionando a pesar de todo está muy lenta así porque esta es una carta de que se cuelga es como cuando te digo cuando se cuelga el internet que no hay ni modo que hay que apagar la la compu para para dejarla otra vez resetearla eso es lo que tiene esta persona en este momento pero no te creas que no la está pasando muy bien que digamos pues como te explico tiene sentimientos de culpa y siente que quizás todo realmente se acabó de tu parte probablemente y ese es un caos realmente que está viviendo sin ti y no podrás resistirlo te lo repito de nuevo por más tiempo porque esta persona sí que viene a querer hablarte a querer hacerte una llamada vienen llamadas mensajes y quiere hablarte y esta persona va a insistir pero con mucha con mucha fuerza vamos a ver otras cartas más a ver qué otra cosa nos pueden decir mi querido leo antes de finalizar con esta lectura para las personas nuevas hay algo como dije ya mira posibilidades muchas posibilidades de una persona nueva que puede estar estar entrando por la puerta grande digamos ya con todos los con todos los bombos y platillos y muchos de ustedes van a aceptar esta relación nueva para aquellos que quieran esperar esperar por una relación nueva les repito no es para todos sino para aquellas personas que en verdad están esperando algo nuevo que ya no quieren nada con el pasado aquí veo si mira esta persona del pasado viene ahora con muchísima justicia y también con muchísima seriedad una persona que ahora lo ha pensado lo ha analizado y sabe que de verdad sin ti no va a ningún lado ya experimentó experimentó la ausencia ya experimentó tu ausencia y dentro de esa ausencia se dio cuenta de muchísimas cosas se dio cuenta de esto de que aprendió a valorarte y no quiere perderte se dio cuenta de que ahora sí que lo ve todo claro de acuerdo así que ahí te voy dejando con esa lectura mi querido y adorado leo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo recuerda lo que te dijo la runa nos vemos bye bye